Bioshock Infinite Un juego lanzado en el 2013, desarrollado por Irrational Games y distribuido nuevamente por 2K O dos Lucas juegos como le dicen algunos En este video me voy a enfocar en hablar de este juego como la última entrega de la saga A comparación de los dos juegos anteriores No como un juego individual Ya que en algún momento va a tocar hablar de Bioshock 1 y 2 por su parte Bioshock Infinite tiene una jugabilidad ligeramente mejor Yo recuerdo ver gente diciendo que tenía miedo de que se vuelva un Call of Duty Ya que en distintas entrevistas dijeron que iban a tener en cuenta las mecánicas de otros shooters Que eran tendencia en ese momento Cosa que no debía sorprender a nadie Ya que en Bioshock 2 habían querido hacer un multijugador para seguir la moda de Call of Duty Pero esas mismas personas no dijeron nada en ese momento Dejando en evidencia una vez más que a veces la comunidad gamer está compuesto por un montón de mamones exagerados Que cada vez que no les gusta algo ya lo ven como una amenaza del gaming Y algo casi ilegal incluso Sacando estas conclusiones puedan llegar a surgir antes de que toquen el juego o siquiera haya salido Volviendo al tema, el combate de Bioshock Infinite es mucho más movido que el de los dos primeros Bioshock Y eso me agrada más Y tiene la excusa de que es otro tipo de ambientación Teniendo enemigos variados y que cambian completamente el entorno y el cómo nos tomamos las peleas Como ese cementerio con fantasmas por poner un ejemplo Y lo único que noto que sigue las tendencias de shooters modernos es que ahora llevamos dos armas Que bueno generalmente depende de los shooters O sea si hay algunos que son más realistas y son así Y otros que te dejan llevar todo tu arsenal Cosa que esto último es más divertido Pero nuevamente también depende del juego Max Payne 3 es un buen juego pese a tener un arsenal limitado de armas La otra cosa que noto es que tenés una barra de vida común como cualquier otro juego Y la barra de escudo que se recarga cuando estás fuera de combate como en Halo Pero sacando de eso sigue sintiéndose como un Bioshock no como un Call of Duty Aunque todos estos cambios me parecen al pedo Porque el juego sigue teniendo esto de que revivís, no podés perder ¿Para qué molestarse en jugar bien un juego o agregarle mecánicas Si podés morir una y otra vez sin límites? Para eso no sé, hacete un point and click Un juego que sea plenamente historia Y bueno la historia del juego del Bioshock Infinite Ahora se ambienta en el año 1912 En una ciudad en los cielos llamada Columbia Todo indica que esto ocurre antes de Bioshock 1 que transcurre en 1960 Pero vamos por partes La ciudad en vez de ser un paraíso anarcocapitalista Que salió mal por una búsqueda de poder que terminó siendo Rapture en sus años más oscuros Acá es un paraíso estadounidense independizado pero con una gran fuente de racismo y xenofobia Columbia es la tierra de todos los hombres De todos los hombres blancos, cristianos, estadounidenses Claro, si, sos minoría, no No, no, no Fuera, fu Negro ¿Por qué hay un baño para los de color y otro para blancos? Es lo que es Me parece una complicación innecesaria Y si bien el juego apunta a eso, a criticar las raíces de Estados Unidos Todo eso queda en segundo plano Como un agregado incluso De hecho, cuando empezás a jugar notás que a comparación de los primeros Bioshock acá sentís que Ya en las primeras horas ya como que viste todo de Columbia Ya cuando viste los bugs ya están Es como que Ahora lo que empieza a tener importancia son los viajes en el tiempo y las dimensiones paralelas Que pasan de ser un recurso y termina siendo la razón de todo lo que se sucede en el lugar Es progresivo, así que no se siente tan bombástico Te muestra cómo va funcionando esto de las distintas dimensiones Algunas que se van de rosca Pero también, qué pasaría si el protagonista falla en sacar Elizabeth de Columbia O también tenemos dimensiones donde la situación es distinta Algunas la ciudad sigue imperturbada y otras se cae todos pedazos A eso me refería que en distintas dimensiones esto se va de rosca con el asunto de Booker llegando a Columbia Acá voy a hablar con spoilers Váyanse si no lo jugaron Porque voy a hablar de este juego suponiendo que ya saben de lo que estoy hablando Si más o menos prestaste atención a la historia del juego no te podés perder Pese al final que es todo lo inesperado que puede ser Vi gente que no entendió ninguno de los Bioshocks Y al mismo tiempo me pregunto si realmente lo jugaron O solo lo dicen O no sé, no prestaron atención a la historia No, la verdad no entiendo cómo no podés comprender el argumento Me gustó el giro de que Booker y Comstock sean la misma persona solo que en distintas dimensiones con dos variables Uno que sea cristiano y que decidió hacer realidad una utopía Raptando a la hija de su contraparte opuesta y el otro poniéndose a ello y yendo a buscarla de vuelta O el hecho de que en sí, si tuvieras paciencia en investigar el escenario y puedas encontrar la casa de los lutenses y escuchar sus audios y ahí darte cuenta que en realidad no son hermanos sino que son la misma persona solo que en una dimensión es hombre y en otra mujer Te das cuenta que desde el principio te estuvieron tirando indicios de que algo pasaba De raro, no es que es algo que te tiran de una Es algo que cuando lo rejugas ahí pensás Ah mira, bien hecho Y además de eso también te dan otros indicios todavía más pequeños como por ejemplo el hecho de que Elizabeth usa un dedal para ocultar que le falta el menique que es lo que le da los poderes Pese a que todo esto de las dimensiones paralelas en sí era una teoría de papel ahí a lo rápido del bosón de Higgs que terminó siendo algo completamente diferente En sí te quedas pensando, ¿no? ¿Cómo sería si esto fuera en la vida real? Y si te pones a pensar todo esto de que el tiempo es relativo ya que en un término omnipresente todo ya pasó en algún momento y espacio-tiempo y todo es una ilusión humana Y si tuvieras una máquina en el tiempo como los inventores de Columbia y Rapture en Muriel at Sea Te podés dar cuenta que pueden hablar entre 40 años de diferencia al mismo tiempo Y ahí medio como que te quedás pensando, por eso se llama Bioshock Infinite y no Bioshock 3 Pese a que cronológicamente sucede antes Puede existir dudas después de ese final donde Elizabeth se encarga de Booker Con el fin de terminar este círculo de desgracias sin fin entre miles de dimensiones Siendo Elizabeth el efecto caótico entre todos ellos Podés tener tus dudas de cómo funciona esto, pero no podés decir que no lo entendiste Y mucho menos, podés decir que lo recomendás pese a no entenderlo, porque es muy claro El juego tiene 3 DLCs El primero es un modo survival con desafíos un poco tramposos Porque a veces los enemigos se encargan de auto-cagarte el desafío Matándose entre ellos o muriéndose por caída Cuando en algún momento tenés que matar con cuerpo a cuerpo, por poner un ejemplo Y después los dos episodios de Burial at Sea Que es un regreso a Rapture en una nueva campaña Y esta vez combinan todo para que tenga sentido lo establecido en Bioshock Infinite En lo personal, si les gustan los juegos de sigilo Jueguen el segundo episodio en la dificultad más alta Ya que realmente es otra forma de ver Bioshock Y es una boconada de aire fresco después de ver tanto de lo mismo en esta saga Además de ser más pausado y quedar a la perfección con el ambiente caótico de Rapture Alejado de lo que es Columbia con sus rieles para ir enganchados ahí por todos lados En conclusión, Bioshock Infinite es un juego que simplemente me gustó La trilogía de Bioshock siempre tuvo un efecto extraño en mí Lo reconozco como una buena saga de juegos Pero tengo mis razones para no tenerlo como uno de mis preferidos Entre ellas la opción de no poder perder como algo propio de la trilogía Pese a tener una buena curva de dificultad Y convengamos que Bioshock es uno de esos juegos que tiene momentos muy flojos Por ocasiones, ¿no? A la hora de ir avanzando con el argumento Cosa que si nos ponemos a pensar es, junto al diseño artístico Una de las pocas cosas buenas que tiene el Bioshock Siendo la jugabilidad algo que tiene buenas ideas Pero fueron usadas para un juego que en eso no importa Si bien es verdad que ya se confirmó que no iban a hacer otro Bioshock Porque Irrational Games cerró después de este juego Surgió por el 2017 Ghost Story Games Que su fundador es nuevamente Ken Levine Así que probablemente tengamos otra entrega De este carismático diseñador de videojuegos Y sin duda algunas considero Y esto va a ser muy polémico Pero el siguiente juego No tiene por qué tener acción Tienen que ser un juego de aventura y ya está Yo creo que así se va a poder contar mejor la historia Que tengan para ofrecernos No me apuntes con eso